Tercer principio de fe. Dice así, principio, la negación de cualquier tipo de corporación de Dios. O sea, darle una forma, una figura a Dios. No hay. Es un principio de fe. De los tres, el principio de fe, este es un principio de fe. Principio, la negación de cualquier tipo de corporación, corporalidad como tú quieras, de Dios. Se refiere a saber que ese único que mencionamos o mencionaremos no es corporal ni fuerza en un cuerpo. No existe. Por eso mismo le dice Dios, ¿no? Yo no soy hombre ni hijo de hombre. Ya, lo aclara él perfectamente. Otros versículos tanto lo dice, yo soy espíritu. Bien clarito eso en el corazón. Sabemos que Dios es Dios. Punto. Asimismo, dicen, no le afectan. Fíjate que interesante cuando tú entiendes, salvando apenas los años luz de diferencia, pero cuando tú entiendes qué es lo que mora en ti y quién es el que te hizo a ti. Y esa esencia divina que Dios se regaló a sí mismo, vamos a llamarle así, y nos regaló poder entender que vivimos en este cuerpo maravilloso, que es hermoso, poder disfrutar de tener la esencia pura de Dios. Y no es la esencia pura de Dios. Déjame explicarte algo más. Si puedo acomodar mi pensamiento con tu ayuda, Padre, lo puedo expresar. Somos la esencia de Dios, dice, ¿no? Pero de la esencia creada de Dios. Él creó una esencia de él para poder ser manifiesta en un cuerpo. Pero él está por encima de la manifestación de lo que es el Espíritu de Dios, el alma de Dios. Y todo lo que él hizo para una manifestación, poner en su esencia nuestra alma creada, lo que es una esencia que él creó. Porque las almas son creadas. El Espíritu es creado. Para poder una manifestación de sinsof, que es indescriptible, que es la salud, es sinsof, dentro de cada ser humano. Entonces, Isaac, y es para poder entender un poco, si querés pasmarte en el pensamiento y quedarte sin palabras, porque te quedas sin palabras, no puedes comprenderlo, obviamente, ni pensarlo. Quedas sin pensamiento y sin palabras quedas en blanco. Pero eso es lo que somos. Ahora te lo voy a explicar, mira. Asimismo, si no le afectan aquellas cosas que afectan a la materia. Esa parte de nuestra alma es eso también. Como, por ejemplo, el movimiento. No afecta nada de eso. No cambia de humor. No, pues a veces dice la palabra, Dios se alegra, Dios se pone en ira. Una manifestación para poder entender algo de lo que funciona, para poder entender a nosotros que lo que le agrada o que no le agrada, no porque le agrada o no le agrada de nada, porque no le cambia lo que le agrada o lo que deja de agradar. Lo que nosotros tenemos que entender, que dice, estas cosas no le agradan a Dios, como que no son de Dios para poder hacerlas, y eso no le va a agradar. Y la ira de Dios no es que un día está con ira, un día está con amor, un día está... No, él está una manifestación de que a veces nos pasa en la vida, es una manifestación de lo que no estamos haciendo bien, y nosotros provocamos la circunstancia. Entonces vemos como el muro se destruyó, porque Dios no estaba, y le pidieron pegar, el ser humano lo puedo destruir. Si está Dios, no lo destruye nadie. Entonces, Dios dice, mira, eso es justamente... Y cuando uno dice, y se retira la presencia de Dios del templo, y después viene la destrucción. Por eso es, no es que la manifestación de Dios, las piernas, y todo lo que vamos a ver acá también, es para tener nosotros, en nuestra humanidad, una descripción de lo que se manifiesta visualmente, algo para poder entender. Si me siento dichoso de saber que me puedo sentar a las rodillas de Dios, Dios no tiene rodillas, pero me puedo sentir que estoy en Él, sí. Me puedo acurrucar en Él, sí. Me puedo poner bajo la ala del Altísimo, o sea, bajo esa confianza plena en Él, sí. Dios lo muestra de una forma para que nosotros podamos entender lo que es estar bajo la ala protectora de Dios. Y eso es una forma de poder comprender, para que nosotros tengamos un conocimiento de lo que es la descripción de Dios, para tener cada día más temor, respeto, y sentirte más confiado, más tranquilo, que Él lo está haciendo, lo está cuidando, tenemos formas de poder correr al refugio de Él. O sea, es una forma para poder, nuestro alma, en nuestro cuerpo, tener ese entendimiento. Vamos de nuevo. Así mismo, dice, no le afectan aquellas cosas que afectan a la materia, como por ejemplo el movimiento, el tiempo o el reposo. No en forma constante ni casual. Es por eso que nuestros sabios descartan la posibilidad de Él, de una composición o división, afirmando en las alturas, no existe ni sentarse ni pararse. No hay espalda ni frente, tal como dice el profeta. ¿A quién entonces se equipara Dios? ¿O con quién podrás compararse? ¿A quién me asemejaráis? Dice, para que se me parezca. Dice el Santo Bendito Sea. ¿En dónde? En Isaías 40. Lo voy a leer todo. El 18 al 25. Dice, ¿con quién compararán a Dios? Dice el profeta. ¿Con qué imagen lo representarán? Sigue diciendo el profeta en el 40 al 19. Al ídolo, un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso? Pero sigue preguntando. El profeta, Dios en el profeta. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra cuyos habitantes son como langostas. Quizá. Él extiende los cielos como un toldo y lo despliega como una carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos. ¿Cómo, quizá? Él anula a los poderosos. Y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Eso te da a entender, ¿no? Podrán haber hombres poderosos, portentosos, de todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que dice? Él anula a los poderosos y a la nada reduce a los gobernantes de este mundo. Te hace complicar. Te hace complicar por un nuevo... No, no te hace complicar. Escasamente, dice, han sido plantados. Apenas han sido sembrados. Apenas echan raíces en la tierra. Cuando él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Te estás complicando o te estás descomplicando? No, Isaac, me estoy descomplicando, Baruch Hashem. ¿Con quién, entonces, me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo bendito sea. Alcen los ojos. Miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? Mi papá, dile. Mi papá. Contéstele al profeta. Mi papá hizo todo esto. Mi papá. Mi Hashem, mi Dios. Alcen los ojos. Miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena a la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza. Que no falta ninguna de ellas. Dice, ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Nosotros somos Israel. Y Jacob, el hermano mayor que se quedó. Dice, ¿Por qué murmuras, Jacob? Mi hermano. ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Por qué refunfuñamos? Ay, no, no. Eso es antes. Ya no refunfuño. Ah, bueno. ¿Por qué murmuras, Jacob? Escucha bien esto es para tomar conciencia espiritual nada más. Y sacudirte el polvo así y decir, ¡Ay, me estoy despertando! Baruch Hashem. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido. Mi camino está escondido del Señor. ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Cómo? Mi camino está escondido del Señor. Sigue preguntando. ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno. Creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es insondiable. Él fortalece al cansado. Baruch Hashem. Eso lo agregué yo. Baruch Hashem. Me gusta. Él fortalece al cansado. Y acrecientan las fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y ¡pum! Caen. Pero los que confían en el Señor renovarán las fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es así. No se fatiga ni se cansa. Y está dentro de nosotros. Cuanto más conciencia tenemos de eso, más hermosa es tu vida. ¡Ay, Isaac! Y si fuera corpóreo, se asimilaría, pero no puede. Los principios de Efecto y Leyendo. En algún aspecto, en los demás cuerpos, todo pasaje bíblico que describe a Dios con atributos físicos, tales como encaminarse, sentarse, hablar y semejante, todo está expresado en un lenguaje figurativo. ¿Para qué? Y así dijeron los sabios. Se expresó la Torah en lenguaje humano y se han extendido bastante al respecto. ¿No se ha enseñado para qué, no? Este tercer principio es lo que nos encomienda al decir. ¿Cómo, Isaac? Este tercer principio es lo que nos encomienda al decir. Pues no han visto ninguna imagen, ya que Él, tal como expusimos, no es materia ni fuerza expandida en el cuerpo. Por eso cuando la idolatría avanzó y sigue todavía vigente, María, Madre de Dios, el Niño Dios, todas esas cosas que desvirtuaron lo que es verdaderamente la esencia de Dios. Desvirtuaron lo que dice la palabra. No te hagas imagen porque caemos en una maldición, dice la Escritura. Hasta la tercera y cuarta generación comemos uvas verdes y a los hijos que vienen atrás nos dan la dentera. Por eso, ¡ay, Padre! Bendito tú era que no me hiciste idólatra. Isaac, ayer se aprendía a ver a los siete santos. Ayer, ya, hoy no. O sea, ayer ya fue, como dijimos el otro día. Ayer ya fue. Hoy tienes que decir, gracias que no soy idólatra. Y si el vecino te dice, pero acuérdate que tú eras... No, no, no. ¿Naciendo qué? Yo, yo, si acabo de nacer. Yo, no recuerdo. ¿Cómo? No, no recuerdo. Yo no soy idólatra. Bendito Padre que no soy pagano. Bendito Padre que no soy idólatra. Gracias que no soy idólatra. Pero eso es lo que tienes que entender. Nacimos de nuevo. Nueva criatura somos. Es que la nueva criatura es la nueva criatura. Baruch Hashem. Cuarto principio. Y te dejo descansar. Bueno. La eternidad de Dios. Otro principio de fe. La eternidad de Dios. Saber que este ser único al que nos referimos es absolutamente eterno. nada de lo que existe, nada de lo existente, perdón, está fuera de él. Es anterior a él. Nada. Es anterior a él. Absolutamente nada. Prueba de ello son los abundantes versículos que hablan de este tema. En especial, el que versa. El Dios de estos tiempos remotos. ¿Cómo? El Dios de estos tiempos remotos. Está en 33-27. Otros versículos, ¿no? Parafraseándolos. Yeshua dijo, yo soy el principio y el fin. Eso lo dijo Yeshua. Y Hashem dijo, yo soy sin principio y sin fin. Yeshua dijo, bien claro, yo soy el principio y el fin. Otras traducciones también dicen, ¿no? El alfa y el omega. Yeshua no hablaba griego. Aborrecía justamente la conducta gregoriana. Porque dice, primeramente al judío y después después al griego. O sea, al que se había alienizado. O sea, la mente gregoriana de estatuas, de idolatría, ese tipo de cosas. No creo que haya dicho, Yeshua, yo soy el alfa y el omega. El alfa y la taf, sí. Pero el que dijo, yo soy el principio y el fin. Sí, de los creados. Baruch Hashem. Está bien, perfectamente. Pero Dios, cuando habla Hashem, dice, sin principio y sin fin. Entonces, nada. Nos quedamos para la semana que viene el quinto principio de fe. Baruch Hashem.